El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el frente frío número 27 y la cuarta tormenta invernal de la temporada, asociados con las corrientes en chorro polar y la subtropical, provocarán vientos intensos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, tolvaneras, ambiente muy frío a gélido con heladas y chubascos sobre el noroeste y norte del territorio nacional. Lluvias y caída de nieve o aguanieve en Sonora, Chihuahua y Durango, además de lluvia en gelante en Coahuila. Por otra parte, el frente número 26, con características de estacionario, sobre la península de Yucatán, interactuará con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. En tanto que la masa de aire que acompaña al sistema frontal modificará sus características térmicas, sin embargo, mantendrá durante la mañana ambiente frío a muy frío en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Además de viento de componente norte de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Veracruz, península de Yucatán e Istmo de Tehuantepec, así como bancos de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, temperaturas vespertinas calurosas y escaso potencial de lluvias en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México. ¡Gracias!